Se cumplió un año del feminicidio de la joven Montserrat Bendimes Roldán, presuntamente a manos de su novio Marlon N., quien se encuentra prófugo desde entonces. Fue el 17 de abril de 2021 cuando el señalado golpeó brutalmente a Montse, provocándole fracturas en el cráneo, cuello y brazo. Posteriormente, la joven murió. Aquel día, la familia Bendimes acudió a un bautizo al que también asistió Marlon. En medio del festejo, el entonces novio acompañó a Montse a su domicilio. Aunque ambos manifestaron que volverían, esto no fue así. Más tarde, los padres de Montserrat recibieron una llamada en donde les dijeron que a raíz de un accidente automovilístico, la joven se encontraba herida en un hospital de Boca del Río, negando lo ocurrido. Desde entonces, la Fiscalía General de la República investiga el feminicidio de Montserrat Bendimes. Jorge N. y Diana N., padres de Marlon, fueron detenidos y vinculados a proceso por su presunta participación en el asesinato de la joven por ayudar a su hijo a escapar. La Fiscalía General del Estado ofrece una recompensa de 250 mil pesos a quien brinda información útil para la localización y detención de Marlon. Sin embargo, tras meses de búsqueda, se desconoce su paradero. Para Meganoticias, Lisbeth Inclán.